y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar una cuenta de usuario de una manera bastante simple quise iniciar el vídeo directamente desde aquí para que vean el procedimiento en este caso mi usuario principal es astro y vamos a eliminar el de yesenia entonces iniciamos preferentemente con la cuenta con la que nos vamos a quedar y vamos a hacer lo siguiente iniciamos sesión normalmente esperamos a que cargue completamente el sistema y pues bueno este igual la invitación a que se pasen por el canal ya que van a tener distintos distintos tutoriales acerca de este contenido vamos a colocarle cmd o símbolo del sistema ya sea que le demos ejecutar como administrador desde aquí o clic derecho ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y se nos va a abrir este lo que es el cmd o símbolo del sistema esta pantallita de color negro y vamos a teclear lo siguiente vamos a escribirle control user password con doble s passwords con ese al final y le vamos a colocar el número 2 le vamos a dar un enter y si lo hicimos correctamente nos va a salir en esta gestor o panel de cuentas con las cuentas que nosotros tenemos nos vamos a ir al apartado de opciones avanzadas y aquí tenemos la administración avanzada de usuarios pongan el vídeo preferentemente a pantalla completa y a máxima resolución para que no se pierdan y vamos a darle en opciones avanzadas he hecho esto aquí vas a encontrar tanto los grupos como los usuarios vamos a entrar a usuarios y en este caso el que dice cherry es el que le pertenece a yesenia torres no ejemplo para el vídeo y vamos a eliminarlo clic derecho eliminar este nos dice que si deseamos eliminar completamente tanto los archivos como cuentas y archivos adjuntos a este aquí le damos que si este confirmamos y ya no tenemos este ese usuario verificamos que esté completamente libre y este simplemente vamos aquí a salir archivo salir o cerramos aquí ya simplemente aplicar si es si es necesario aplicar a aceptar y esto ya lo podemos cerrar ahora qué va a pasar cuando nosotros vayamos aquí al menú de inicio y le demos este por ejemplo aquí en opciones de inicio de sesión no permítanme permítanme aquí cerrar sesión vamos a esperar unos momentos ya no vamos a tener la otra cuenta no entonces éste ya vamos a tener únicamente la del usuario principal como vemos ya no ya no nos da ninguna opción porque ya no hay más usuarios en el equipo y únicamente tenemos el principal y bueno de esta manera pues por ejemplo si si tienes una cuenta de invitado para algún amigo este para algún hermano para algún familiar y por alguna situación suponiendo que tú quieres vender tu laptop y le quieres entregar el equipo sin rastro de los demás usuarios o lo más cercano a la configuración inicial sin formatear este esta sería pues la alternativa no y ya lo pueden usar desde aquí este simplemente recuerden que preferentemente deben de tener acceso a una cuenta con privilegios de administrador para que les permita desde allí tanto generar usuarios nuevos como eliminar usuarios nuevos y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario la dejan allá bajito en cuanto pueda les respondo chequense el canal para más tips trucos y consejos y nos vemos en la próxima bye